Hola a todos sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial, en esta ocasión les voy a enseñar como instalar ExpressVPN en Smart TV Para instalar ExpressVPN en Smart TV Android puedes seguir estos pasos, suscríbete a ExpressVPN en la Google Play Store Buscar ExpressVPN, seleccionar la aplicación de ExpressVPN, hacer clic en instalar y luego en abrir Inicia sesión en la cuenta de ExpressVPN y conectarse a una ubicación VPN segura Y listo eso sería todo, si les gustó el tutorial denle un like, compartan y suscríbanse y nos veremos en otra ocasión